¿Cómo le explicamos a alguien de Buenos Aires? Alguien de Buenos Aires que no sabe nada de nuestro deporte. Digo de Buenos Aires, puede ser de Nauquén, puede ser de Tucumán, de cualquier lado. O sea, un paracaidista que cayó hoy y está viendo el programa. Claro, que cae hoy, lee los diarios, empieza a entrar a la página del instituto. Entra a la página del instituto, www.instituto.com.ar y se da con que hay una resolución de una junta electoral que decide de que las elecciones son pospuestas. Y esa misma persona se da con que el instituto juega una final de básquetbol. O sea, ¿cómo le explicamos que un instituto que no está para nada bien en lo institucional por esta situación que estamos contando, no hay quienes quieran hacer cargo de ser presidente del club, no hay ninguna comisión directiva, solamente se había presentado una, una sola lista se había presentado que no es el oficialismo, que no es el oficialismo. Esa sola lista no había hablado ni con los caballeros que es la subcomisión de básquetbol. Instituto está jugando una final del básquetbol. Entonces es difícil para explicar y es difícil para entender para nosotros mismos lo que está sucediendo en el instituto. Claro, lo que pasa es que pareciera ser que son dos clubes en uno. Bueno, instituto, es la realidad. Una cosa es esto que dice Diego, la subcomisión de básquet, que ha tenido un proyecto propio de hace tiempo de la mano de los caballeros y que ha ido siendo cada año más exitoso. Siempre para arriba, ¿no? Siempre un poquito más, siempre un poquito más. Final de la Liga Sudamericana. No pudo con Franca y decíamos, bueno, pero para el equipo que tienen, como se vienen conformando, la idea de juego, un entrenador ganador como Müller, indudablemente van a pelear la Liga Nacional y fueron segundo y ahora están en la final. Y hoy van a buscar acortar la distancia. ¿Lo hubieran logrado sin la estructura del club? ¿Sin la estructura del club? Porque yo sé dónde vas, pero ¿lo hubieran logrado sin instituto? Porque a los empleados que forman parte del club y que forman parte del básquet, se lo mantiene instituto, el club, no la subcomisión del básquet. Saquemos lo que son los profesionales, los jugadores. Lo que pasa es que no podemos separar, porque los caballeros son los subcomisión de básquetbol simplemente se encarga del sueldo de los jugadores o del armado del equipo. A ver, hoy la tribuna va a estar totalmente agotada. ¿De recaudación dónde va? No, no, no solamente la recaudación, sino los hinchas de dónde salen. Los hinchas del básquet. Pero no es del fútbol. No, no, del club. Pero no es del fútbol. Claro, eso es malentendido. ¿A qué voy? Porque vos dijiste, pareciera que hay dos clubes diferentes. No, no, es el mismo club que tiene una subcomisión del básquet que hace las cosas como corresponde. Olvidemos no de lo deportivo del fútbol. Pero es una temática... Es el club, el club, o sea... Estamos de acuerdo. ¿Qué hizo mal o qué podemos encontrar de fallas muchas veces en el instituto? Es que, por ejemplo, la escuela tiene un problema muy grande, los alumnos se están quejando de una cuestión de infraestructura, de una cuestión de sueldos de los profesores, porque muchos empleados de instituto reclamaron en mucho tiempo que no recibían los sueldos. Olvidémonos del deporte profesional. Olvidémonos del fútbol y olvidémonos del básquet. Sí, empleados del club, básicamente. Empleados del club han reclamado esto de no poder cobrar un sueldo con todo lo que significa... Y ayer lo escuchaba el presidente del instituto, que todavía sigue siendo... De fastón de fagot. De fastón de fagot, diciendo que le agradecía a todos los empleados por haber aguantado la situación que ahora se pusieron al día con la plata que ingresó de Mateo Klimovic. Pero entonces, no es que... Yo insisto, si alguien me pregunta yo le digo, mirá, es un mismo club. La subcomisión del básquet que intenta generar sus propios recursos, que mantiene su plantel, le está haciendo muy bien. Pero ellos, ellos tampoco quieren hacerse cargo de la presidencia del club. Porque ellos tampoco presentaron ninguna lista para formar parte de unas elecciones. Elecciones que fueron rechazadas, no por la lista, sino por la Junta Electoral que cometió un error, que ya lo vamos a comentar. Porque fue la Junta Electoral la que cometió el error. Por un socio que presentó... Una impugnación. Una impugnación por leer el estatuto. Estatuto que ni nosotros los periodistas lo teníamos claro en esto de que tenían que pasar... En realidad tenía que haber 10 días, 10 días entre lo que era la presentación y que se realizaran las elecciones 10 días antes. O sea, iban a ser el 30, tenían que ser el 20. Pero había que presentar antes del 20 de junio las listas. Hasta el 20 había tiempo. Lo que pasa que el 20 justo... Y ha corrido, no decía el feriado. Claro, no aclaraba lo del tema del feriado. Entonces, lo que se impugnó fue a la Junta Electoral. ¿Ustedes tomamos conciencia que se impugna? Se impugna lo que tienen que desarrollar unas elecciones. Sí. A la Junta Electoral es muy grave. Los encargados de desarrollar las elecciones. La Junta Electoral cònó poco en la Junta Electoral.